Hola público, bienvenidos a otra edición de Hablemos de Cine. Hoy les voy a hablar de un gran director, guionista, productor como es Stanley Curry. Stanley Curry nació en 1928 en Nueva York y lamentablemente ya falleció en 1999 a la edad de 70 años en Reino Unido. Stanley Curry nació en una familia judía y bueno, él no recibió educación religiosa. Desde pequeño se apasionó por la fotografía, el ajedrez y demás cosas que después le servirían en su trayectoria como director. Stanley Curry debutó en el cine en 1951 con el cortometraje Día de la Pelea, que nos narra la historia de un boxeador y bueno, su preparación para la pelea. Dura alrededor de 8 a 10 minutos y bueno, más tarde, en 1957, realiza su primera película, una película antibédica que se llama Senderos del Loro. 2001, Odisiones del Espacio, es una película de 1968 de este director tan aclamado, Stanley Curry. Y bueno, el elenco es liderado por Cale Dudea y Gary Lockwood. ¡Gracias! 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 Esta película recibió cuatro nominaciones al Oscar, ganando una, siendo el único galardón que se llevó a Stanley Kubrick en toda su vida y fue por mejores efectos especiales. Esta película marca un par de aguas en lo que son los efectos especiales, incluso llegó a inspirar a grandes directores para películas como No fue alguien en un tabu pasajero y Star Wars, entre otras. La película nos relata la historia de unos astronautas que tratan de seguir las señales de un monodito que aparece en la luna y al parecer es de origen extraterrestre. Esta película igual tuvo una secuela que ya no es dirigida por Stanley Kubrick, que se llama 2010, el año que hicimos contarlo. El guión está escrito por Stanley Kubrick y Arthur Clark, siendo basado en un cuento también escrito por Arthur Clark en 1948. Stanley Kubrick se mantuvo en contacto durante años antes de realizar esta película con la NASA para saber si algunas de las cosas que presenta en la película podrían ser ciertas en el año 2001. En algunas se acertó y en otras no. Esta película también es magnífica y ha sido seleccionada para su preservación por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos porque es un toro cultural, histórico y estético. Incluso como dato curioso, esta película tiene 88 minutos sin diálogo de 142 minutos. Y bueno, la podrán disfrutar el día lunes por Prez TV en la señal de TV Cable San Rafael. La música de esta película es de Richard Strauss, quien es un compositor y director de orquesta alemán, que tiene una música magnífica en esta película y es complementada con las imágenes del espacio. Ahora les hablaré de Full Metal Shackle, la chaqueta metálica. Soy el sargento de artillería Hattmann, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos? Señor, sí, señor. ¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos. Señor, sí, señor. Si alguno de vosotros, nena, sale de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra, ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una panda de mierdas inútiles pasados por agua. Esta noche vais a acostaros con vuestros fusiles y cada uno le dará a su fusil un nombre de mujer, porque ese es el único chocho que vais a disfrutar aquí. Se acabó el toqueteo a las braguitas de vuestras asquerosas chavalas y el hurgarles en sus sucios chuminos. Desde ahora estaréis casados con ese instrumento que es todo de hierro y madera, y vais a serle fieles de verdad. ¡Rezad! Este es mi fusil. Hay otros muchos, pero este es el mío. Mi fusil es mi mejor amigo. Y es mi vida. Tengo que dominarlo igual que me domino a mí mismo. Sin mí, mi fusil no sirve. Sin mi fusil yo tampoco sirvo. Tengo que acertar con mi fusil. Tengo que disparar a dar al enemigo que quiere matarme. Tengo que darle antes de que me dé a mí, no a él. Esto que digo lo juro ante Dios. Mi fusil y yo somos los defensores de mi patria. Dominamos a nuestros enemigos y salvamos nuestras propias vidas. Así sea. Hasta que en vez de enemigos haya paz. Amén. Buenas noches, nenas. Buenas noches. Es una película de 1987 de gran impacto visual, bueno, como casi todas las de Stanley Kubrick, que nos relata una historia dividida en dos partes. La primera parte cuenta el entrenamiento de los reclutas de los marines del ejército, y la segunda parte son los combates urbanos en Vietnam. Esta película cuenta con un guión adaptado del libro The Short Dark Arts de Gustav Hasford, que también, a su vez, es un libro autobiográfico. Y bueno, la película recibió solo una nominación al Oscar por este mejor guión adaptado. El elenco cuenta con las actuaciones de Matthew O'Neill, Adam Baldwin, Donofrio, quien tuvo que subir 32 kilos para interpretar este papel, y L. Irving, que interpreta al sargento Harman, este increíble sargento que, bueno, Stanley Kubrick le permitió improvisar algunas líneas, lo cual, pues, no era muy propio del director por su realismo, ya que él también fue un sargento de verdad en la guerra de Vietnam. Los actores que interpretan a los cadetes en esta película fueron sometidos hasta 10 horas de entrenamiento militar a criterio de L. Irving, y también fueron trapados una vez por semana, pues, para que entraran más en el personaje y llevar más amena la filmación. Esta actuación del sargento Harman le valió una nominación a los globos de oro a Lee Irving. Y bueno, también, como dato curioso, la banda sonora de esta película fue compuesta por Vivian Kubrick, hija del director Stanley Kubrick. Y podrán disfrutar de esta maravillosa película el día miércoles por la noche en 3TV por la señal de TV Cable San Juan. La naranja mecánica. Una película que, seguro, si ya han visto, no han olvidado. No me dais unos acortantes, hermanitos. Muy bien, venga, acaban conmigo, hijos de puta. No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo. Vaya, ¿y qué es lo que tiene de cochino? Es un cochino mundo porque ya no hay ley de orden. ¿Cuál es tu delito? Homicidio occidental de una persona, señor. Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá. Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Dentro de poco, la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal. La violencia es una cosa horrible. Eso es lo que estás aprendiendo. Sigo siendo amigo tuyo, el único que te quiere salvar de ti mismo en esta degenerada comunidad. Ese muchacho es un vivo testimonio de esos propósitos diabólicos. La gente, la gente de la calle tiene que entregarse, tiene que saberlo. He sufrido como un verdadero condenado. Y si no la han visto, la podrán disfrutar al término de este programa y les aseguro que no la podrán no olvidar en mucho tiempo. Bueno, esta película de 1971 tiene un guión adaptado de la novela de Anthony Borges con el mismo nombre, La Naranja Mecánica. El elenco de la película cuenta con Patrick McGee, Michael Bates y Michael McDowell interpretando a nuestro protagonista, Alex Dillard. Toda la película fue filmada con luz natural, igual que este programa. Y bueno, también el único set armado para la película fue en el bar Lacteo. Todo lo demás fue en diversas locaciones. La película nos narra la historia de Alex Dillard, quien es un carismático sociópata, líder de una pandilla llamada Los Drugos. Y bueno, posteriormente, primero nos muestran sospechorías, actos pues demasiado vandálicos. Y nuestro protagonista es atrapado por la ley y es sometido a un experimento donde se intenta cambiar su conducta mediante psicología conductista. La película recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Montaje y Mejor Bien Adaptado. Sin duda, una de las mejores películas y la obra maestra de Stanley Kubrick. También incluye escenas que fueron improvisadas como la de Malcolm McDowell cantando Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds. Inmediatamente, Kubrick compró los derechos de la canción para sacarla en esta película. Esta película fue la primera de ciencia ficción en obtener una nominación al Oscar. La crítica para Stanley Kubrick fue dividida. Algunos lo alabaron por su visión futurista con esta película y otros la rechazaron y condenaron por su excesiva violencia y demás. En algunos países, bueno, casi en todos recibió la mayor clasificación y en Reino Unido, a lo contrario de lo que se piensa que fue prohibida, Stanley Kubrick decidió sacarla del cine en Reino Unido por las diversas amenazas que sufría hacia él y a su familia. Uno de los placeres de nuestro personaje, Alex Diller, es la música clásica. Y bueno, cuando esta película fue lanzada, las ventas de la música clásica volvieron a incrementar como la nueva sinfonía de Beethoven y de demás compositores. Bueno, yo soy M. Amos Salinas, no olviden seguirme en mis redes sociales y gracias por acompañarme en otra edición de Hablemos de Cine. Nos vemos en la próxima.